Nacional España, Gil Tamayo. Hasta 1998 la Iglesia no pudo matricular los templos. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, estuvo este lunes en el programa La Noche en 24 Horas, del canal 24 Horas de RTVE, donde trató temas de actualidad como el de las inmatriculaciones. Gil Tamayo ha defendido que las posesiones de la Iglesia han sido absolutamente pacíficas e incuestionadas. Lo que no podemos pedirle a lo largo de los siglos pasados es un acta notarial. La Iglesia lo ha tenido con posesión absolutamente pacífica e incuestionada. Don José María ha recordado que no se han podido inmatricular los templos hasta 1998 por la situación de discriminación a la que se ha visto sometida la Iglesia. Y ha añadido que nadie ha dudado de la titularidad de los bienes y que no ha sido hasta esta semana cuando el tema ha tomado relevancia. El portavoz de la Conferencia Episcopal no ha dudado en subrayar la importancia que tiene la comunidad cristiana. La Iglesia lleva aquí 2.000 años. Un uso continuado, unos siglos, una posesión secular, es lo que viven y reúnen las comunidades cristianas de las 23.000 parroquias que hay en este país.